Ellos están por cruzar la línea entre una vida normal y una llena de mentiras. Somos hipócritas. Hay cosas que no le he contado a Isabel. ¿Entonces te vas a casar en serio? ¿Tú a qué renuncias, Jonathan? Elizabeth Banks, James Marston, Glenn Close. No sabemos lo que se siente ser consumido por el deseo. Mentiras en Nueva York. Estreno sábado 1, 9 de la noche. Por Multipremier. ¡Gracias!